Hola amigos, son las 12 y 13 minutos del mediodía del 20 de octubre de 2023, estamos una viernes y acabamos de llegar, cuando nos ha llegado, a Urchazón, y nos hemos aparcado al lado del cementerio muy cerca, muy cerca de Media Valencia, donde vamos a recoger el dorsal para correr la Media Maratón de Valencia el próximo domingo, hace mucho viento, vendaval, diría yo, vendaval, pero es lo que hay seguramente el domingo no hará este vendaval, pero esto es bueno, porque se va a llevar toda la humedad se va a llevar todas las nubes este viento, y nos va a dejar una atmósfera limpia, limpia de humedad ahí tenemos las antenas del antiguo Canal Low, que ahora es a punto, a Televisión Pública Valenciana y aquí pues vamos a cruzar, vamos a cruzar la carretera, y vamos a irnos, pues esto, a Feria Valencia a ver si encontramos el lugar donde nos dan el dorsal y la bolsa, la bolsa del corredor vamos para allá madre mía, cuanta a Feria Valencia va todo rápido, y acabamos con todo y aquí cuanto menos tiempo estemos, mejor recatamos con todo el dorsal y no os para casa hay que perder el menos tiempo posible la gente viene con sus maletas directamente desde el aeropuerto ¿Qué pasa? ¿Cómo estás? ¡Buen día! ¡Gracias! ¡Molta gracias! ¡Un placer! ¡Sort para el domenche! ¡Igualmente! Pues bueno, yo lo voy a estar conmigo en la múltima semana Bueno, no da la igual, pero a disfrutar la carrera. Estoy pa' marcar. A disfrutarla. Y a un flyer. Igualmente. ¿Vas a enseñar el dorsal? En el comentario y supone la gente. Eh, de hecho, está bien. Muchas gracias. Adiós, hasta luego. Bueno, nada más empezar, nada más entrar, mirad, nos llevamos buenas sorpresas. Tenemos gente que nos conoce. Bueno, muchas gracias una vez más a todos, eh. Esto es una maravilla poder tener tanta gente que nos sigue. Vamos para abajo. Hola, buen día. Del 1 al 5.000. Este es nuestro... Nuestro stand. Madre mía. ¿Cómo ha cambiado esto? Me acuerdo la primera vez que corrí una media maratón en Valencia, en el año 1998, hace 25 años, el medio maratón de Spoblight Maritimes. Y mirad, mirad en qué se ha convertido esto ahora. Madre mía. 22.000 corredores. Cuando salíamos de allí, del puente de Astilleros, el último puente antes de... y éramos 1.500 corredores. Y ahora, 25 años después, vamos a recoger el dorsal del medio maratón de Valencia. A mí me pasa con la... Enseguida. No, tienes que tomar el ajafajito, por si no te lo quieres quitar. 4-7-1. Bueno, la maratón me pasa a mí, el año pasado era el día de mi cumpleaños. Y siempre, como siempre, está primero, el día 4 de diciembre, y cada... así siempre pilla por ahí. Pero ahora ya tienes, oye... Francisco Javier García Mascaray. Ahí detrás, sí. Hasta luego. Hola. Hola. A ver, vení. Perfecto. Buenas noches. Muchas gracias. ¿Para dónde hay que ir ahora? Para atrás. Vale, gracias. Bueno, pues... Ya tenemos el dorsal. Vamos a ver, vamos a ver... García. Bueno, bueno, bueno. El nudo montaje de aquí. Vamos a por la camiseta. Y... Bueno, ya sabéis el dorsal que tengo. 471. Por si me queréis seguir en la aplicación. Vamos a por la camiseta. Vamos a por la camiseta. Buen día. Gracias. Bueno. Pues ya tenemos también la camiseta. Luego en el coche la abriremos. Luego en el coche la abriremos. Y... Yo creo que ya lo tenemos todo, ¿eh? Aquí ya no hay nada más que hacer. Nos han dado la camiseta. Nos han dado la bolsa del corredor. Hemos saludado a un par de amigos que nos han reconocido. Y ahí tendremos por la feria del... La feria del corredor, pero vamos a pasar de la feria. Nos vamos... Nos vamos... Esto es el recorrido. Dorsal estudiante. Bueno, yo sé que hay un sitio donde hay que... Donde hay que ver que funciona el chip del dorsal. Vale, hay que comprobarlo. Pero ahora mismo no lo localizamos. ¡Morten! ¡Morten! Con la publicidad que nosotros le hacemos, ¿eh? Tendrían que darnos bolsas de Morten de este. A nosotros. Pero bueno, no la van a dar. ¡Eh! ¡Hasta luego! ¡Adiós! Bueno. Estamos dando la vuelta, ¿eh? No queríamos... No queríamos... No queríamos ver la feria y al final la estamos viendo. Yo lo que quiero es irme a casa ya. A comer. Que nos hemos levantado esta mañana. A las 6 de la mañana. Hemos ido a entrenar. Hemos hecho los estiramientos. Mira, mira, mira el recorrido. Mira el recorrido. Vamos a verlo, vamos a verlo. Y ya te voy a dar. O las... O las... ¿Tres de su alta? El interés ya es por... Cuando llegas al Ayuntamiento de Asamárquez de Osaguas... Mira, mira, mira... Un poquito, un poquito. Vamos un poquito. Ahí, ahí... Ahí hay que empezar a correr. Ahí hay que empezar a correr. Ahí hay que empezar a correr. Ahí empieza. O ahí te mueres. Y empiezas a sugerirlo. O aguantar como sea, ¿eh? Ah, pues sí, que pasamos para adelante. Venga, suerte para todos. Hasta luego. Bueno, ya habéis visto el recorrido. Llano. Llano, completamente llano. Y con pocas curvas. Está todo para que... Madre mía, qué montaje. Madre mía, qué montaje. Hay aquí. Esto es impresionante, ¿eh? Gente con maletas que viene como... Como cuando nos vamos nosotros por ahí a Berlín, a Copenhague. Y a Lisboa, ¿eh? Pues la gente también aquí, también a Valencia a correr. Como ya os he dicho... Madre mía, si ha pasado tiempo, ¿eh? Desde aquella media maratón de año 1998. Que hice una hora diez, cincuenta y nueve. Pasado veinticinco años. Veinticinco años. Mil novecientos noventa y ocho. La maratonina se llamaba aquella. La Micha Maratón de Spoblain Maritimes. Y ahora mirad, mirad qué montaje hay aquí. Madre mía. Impresionante. Bueno. Allí, allí es donde está lo de los dorsales. Vamos a... Vamos a chequear. Ahora nos vemos una foto. Espera, espera que fique el dorsal así. El Samix, macho. Ahí, 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 ahí. Bueno, después de haceros unas fotos con seguidores, vamos a comprobar que el dorsal funciona. Que el chip funciona. A borrar. A borrar, a borrar, a borrar. Sí va. Ok. Bueno, bueno, gracias. Gracias. M45. Perfecto. Muchas gracias. Adiós. Hasta luego. Bueno, ya lo tenemos. Todo comprobado. Dorsal, bolsa del corredor, comprobado el chip, todo. O sea, que ahora ya no podemos para casa con el trabajo hecho. Esto es... Ha sido rápido, ¿eh? Son las 12 y 34 minutos. En un momento lo hemos solucionado. Ya está. Bueno, ahora vais a ir a estudiarme en la buena cámara. Venga. Sorte, ¿eh? Venga, Chavis. Venga, sorte. Así es. Hasta luego. Bueno, vuelven para la casa. Adiós. Adiós, que va Chavis. Nos vemos en el Clio. Trabajo hecho, trabajo hecho y terminado a las 12 y 43 minutos. Ya está. Ahora vamos al coche, nos volvemos para casa y a las 2 o 2 y cuarto o 2 y media, después de... Estamos comiéndonos un buen plato de pasta con tomate, queso y atún. Esto es lo que vamos a comer hoy. Esto es lo que vamos a comer hoy. Bueno, la verdad es que ha pasado 25 años, no lo tenía ubicado esto, pero me ha venido a la mente. La primera vez que hice, la primera vez que hice una hora 10, 59, en la maratonina de Spoblaj Marítims de Valencia, en el año 1998. 2028, 2023, 25 años de aquella carrera y estamos aquí y vamos a salir también a buscar eso, a buscar una hora 10 en la media maratón. Entonces, todo el tiempo que ha pasado, 25 años, y seguimos ahí, seguimos ahí. Es lo que yo siempre digo de este canal. Este es el canal de la constancia. El canal de la constancia. El canal de seguir ahí siempre luchando. Adiós. De seguir ahí siempre luchando. Esto es lo importante. Como el Clio que tenemos ahí esperándonos. Porque el día que estemos ahí dentro ya, el día que estemos en el cementerio, ya no podremos seguir luchando. Ya solo quedará el recuerdo de nosotros. Pero mientras seguimos vivos, como el Clio, pues seguimos haciendo kilómetros y seguimos haciendo carreras. Y esto es lo importante. Y ahora nos quitamos un poco la ropa para no tener calor. Vamos a hablar ahí dentro un ratito. Vamos a contar pequeñas historias. Historias del pasado con historias del futuro. Vamos a poner las patitas a la cámara esta. A ver si la podemos dejar de manera que nos pueda grabar bien. Bueno, bueno, yo creo que así va a salir una buena grabación. Vamos a abrir un poquito la puerta para no otorrarnos de calor aquí. Aunque este con el coche está ahí haciendo mucho ruido. Vamos a ver ahí. Vale, perfecto, perfecto. Así estamos bien. Igual bajamos un poquito esto. Yo creo que así se va a ver perfecto. Nos quitamos la cartera. Vamos a enseñar lo que hay en la bolsa del corredor. Esto es importante. Bajamos un poquito también. Esto yo creo que así estará bien. Bueno, lo primero, lo primero, el dorsal. Vamos a analizarlo un poco porque esto hay cosas que analizar. Lo primero que tengo que hacer es tapar el teléfono de mi madre que está ahí. Porque está el nombre de mi madre, purificación mascarell. Y nosotros salimos de aquí, del cajón amarillo, este uno, que mira la casualidad que tenemos. Que podemos salir del cajón este, gracias a que hicimos en Sevilla, hicimos en Sevilla, una hora diez, cincuenta y nueve. Este año, hicimos en Sevilla, porque el cajón este es de una hora seis a una hora diez, cincuenta y nueve. Y nosotros hicimos una hora diez, cincuenta y nueve en Sevilla. Lo mismo que hicimos hace veinticinco años en la maratonina AspoBribe Marítims. Bueno, dorsal amarillo. Esto es curioso, ¿eh? Entonces, imaginaros que hiciéramos otra vez una hora diez, después de haber pasado veinticinco años. Esto sería algo un poco mítico. Sería algo un poco mítico. Cerremos, que hay un nombre ahí con el coche enchufado. Esto de estar con el coche parado y el motor enchufado, es mala cosa. A mí no me gusta, pero hay mucha gente que lo hace. A mí no me gusta. Bueno, dorsal. Esto es importante. Y a ver qué más hay por aquí. Para la bolsa de allí de guardarropa. Nosotros no, porque lo dejaremos todo en el coche, la pulserita. Bueno, perfecto. Ya tenemos el dorsal. Deciros, hay una aplicación en el... Os podéis descargar Media Maratón Valencia para seguir al corredor que queráis y tal. Bueno, ya sabéis mi número dorsal, que es el 471. Ahora vamos a ver qué hay en la bolsa del corredor, qué nos han dado, qué nos ha dado el señor Hacendado. Qué digo yo siempre, el señor Hacendado. A ver qué nos ha dado. Vamos a ver la camisa. Bueno, aquí no nos han dado nada. Aquí hemos pagado nosotros la inscripción y bien pagada. Ya no nos regalan nada. Esto de regalar, eso se terminó ya hace muchos años. Cuando corría aquellas maratonías por el periódico, era gratis. Era gratis. Llegabas allí a unos stands que habían, unas mesas que habían allí. Y sin llamar por teléfono ni nada. Llegabas allí... Javier García Mascarell. Edad... ¿Qué tenía yo en el 98? Bueno. Nací en el 1975. Vale, pam. Senior. Esto, vale. Dorsal, número 128. Vamos a correr. Y en una lista, ahí todos apuntados los nombres. Y luego, conforme entraban, iban mirando los números de los dorsales. Y se hacía la clasificación. Y luego la clasificación se pasaba ahí al periódico. Y creo que quedé en el 14 de la general aquel día. ¡Madre mía! ¡Qué recuerdos! Os enseñaré el domingo el recorte de periódico. Si hacemos una hora diez. Si hacemos una hora diez. Contará aquí la historia. Bueno, señor Hacendado. Frutos secos que nos acaba de dar. Que nos comeremos. Esto está bien. Esto es una buena cosa que nos dan. Luego. Gel de manos. Bueno, también. Está bien. Para lavarse las manos. No está mal. Vaselina. Vaselina para los roces. Bien, está bien. Deberían de darnos más de una. Porque en una no es suficiente. Pero está bien. Para el domingo. Ponerse vaselina ahí. Y entre las ingles. Chicles. Vale. Chicles también. Está bien para quien le guste. A mí no. Una barrita energética de estas que son todo azúcar. Estas que nos tomamos cuando vamos en bicicleta. Y bueno. Como las quemamos enseguida. Pero es todo azúcar. Esto no me gusta. Y bueno. Hemos cogido unos cuantos imperdibles. ¿Vale? Hemos cogido al final cinco imperdibles. He cogido cinco. He cogido cinco. Tenía que haber cogido solo cuatro. He cogido cinco. Madre mía. Me van a triturar. Bueno. No pasa nada. Bueno. Pues ya tenemos todo. La verdad que al final todos estos regalos un poco es lo de menos. Y la camiseta está bien. La camiseta está bien. Lo han vi. Es finita y tal. Y para correr van bien estas camisetas. Lo que pasa es que ya tengo tantas que ya no sé ni dónde meterlas. Pero al final el resumen es que vamos a correr una gran media maratón. Una Super Half que se llaman ahora. Vamos a coger una Super Half en Valencia al lado de casa. Con la inscripción que nos ha costado. No sé si cuándo conozco. 50 euros o por ahí creo que me costó una cosa así. Ahora al final está bastante más cara. En los últimos tramos de la inscripción. Pero al final el dinero es para gastártelo en cosas que te den ilusión. Y esto aunque haya costado 50 euros. Que evidentemente no es barato. La inscripción o la media maratón de Valencia. Corremos al lado de casa. Dormimos en casa. Bueno. De todas las medias maratones que podemos correr. Super Half es la más barata que nos sale. Entonces tenemos que disfrutarla. Y también tenemos un poco el privilegio de correr en casa. De dormir en casa. Y de tener esas cosas. Que cuando nos vamos a Lisboa. Nos vamos a Copenhague. Tenemos que ir a pensiones inmundas. Y tenemos que cambiarnos ahí en mitad de la calle. Y no podemos llevar nuestro clio ahí para dejar los trastos. Y todo esto. Pues tenemos unas pequeñas ventajas. Que tenemos que aprovechar. Solo es que la Meteo nos acompañe. Y yo creo que nos va a acompañar. Y disfrutar de la carrera esta. Porque como ya he dicho. Hace 25 años. Cuando corrimos aquel medio maratón de Spoblite Maritings. Que se iba desde el Puente de Astilleros. Y se iba ya Nazaret. Hasta Pinedo. Hasta la discoteca Spook. Recuerdo que pasábamos por delante la discoteca Spook. Y había gente ahí aún de fiesta y tal. Los coches aplaudiéndonos ahí y tal. Dándonos botellitas de agua. Qué recuerdos. Madre mía. Pues eso. Pasábamos por delante la discoteca Spook. Y luego volvíamos otra vez por donde habíamos venido. Nos cruzábamos con la gente que venía de cara. Y bueno. Era el recuerdo de aquella. Volvíamos a cruzar el Puente de Astilleros. Y terminaba la media maratón en los tinglados de allí del puerto. Y cómo ha cambiado todo. Desde la salida aquel del puente aquel. En 25 años. El montaje que había aquí hoy montado. Gente viniendo desde otros países. Directamente del aeropuerto a la feria de Valencia por el dorsal. Bueno. Pues esto se ha convertido en algo grande. En algo grande. Y un poco tener la suerte y el privilegio. Y de haber formado parte de aquello. De aquello que corríamos. Aquella carrera. Y ahora formar parte de esto. Esto es un privilegio. Porque muchos de los corredores que seguramente entraron delante de mí aquel día. O detrás también. Pues ya no están corriendo. Y poder estar yo aquí. Para mí es un privilegio. Para mí es decir. La salud que me ha permitido. Y la ilusión. Y mi espíritu de lucha. Y todo lo que amamos. Nos ha permitido 25 años después. Estar aquí. Recogiendo el dorsal. Y sobre todo. Disfrutando del proceso. Igual que lo disfrutábamos cuando teníamos. Pues esto. 22 años. Igual que lo disfrutábamos cuando teníamos 22 o 23 años. Sí. 23 años teníamos. Madre mía. ¿Cómo ha pasado el tiempo? 23 años. Y 25, 48. Correcto. Esto es lo que tenemos ahora. 48 años. M 45. Y seguimos aquí corriendo el medio maratón de Valencia. Tenemos que disfrutarlo. Porque no sabemos si el año que viene estaremos metidos en otras historias y en otras movidas de carreras de montaña o de lo que sea. Y estaremos aquí para correrlo también. Entonces, siempre digo, como siempre digo y he dicho esta mañana también. Hay que disfrutar cada carrera como si fuera el último baile. Pero no solo la carrera, sino el viaje este, recoger el dorsal, grabar este vídeo, luego la comida que nos vamos a hacer en casa de los macarrones o los espaguetis. Entonces, todo esto hay que disfrutarlo. Porque esto es parte de la carrera ya. Esto ya es parte de la carrera. No. Esto es la carrera. Esto es la carrera. El domingo, lo que vamos a hacer el domingo es, como si dijéramos, la fiesta. El fin de fiesta. El final de fiesta. La graduación. Pero todo esto, todo este proceso es el curso. Es... Realmente es la vida, ¿no? Es la vida. Todo lo que te lleva a ese momento del día de a la hora H. Y nos vamos para casa, amigos. Ahora sí. Nos vamos para casa. Es bonito poderlo contar. Es bonito llegar a la feria, que te conozcan, de haber hecho estos vídeos. Es bonito que... Merece la pena. Merece la pena. Aunque tenga también sus momentos de... Cuando te llegan un comentario así absurdo. Te llegan momentos de rabia. Esto es normal. Porque somos... Como ya dije el otro día, no soy... Yo no soy Gautama Buda, ni soy... Soy una persona normal. Y como a todas personas normal, las cosas le afectan. Entonces, de vez en cuando necesitamos periodos de relax, ¿no? Y vamos mucho, mucho tiempo, mucho tiempo ahí, al pie del cañón ahí. Y necesitamos un poquito de esto, ¿no? Estar aquí en el Clio tranquilos solos, al lado del cementerio. Estos lugares que me gustan a mí, que ya sabéis. Y contarlo. Nos vemos. Nos vemos ya mañana en el rodaje de activación. Porque hoy hemos hecho el último rodaje suave. Al lado de la vía del tren. Y mañana es activación en el Circuito de los Ajos. Rituales. Rituales. Ya lo sabéis. Rituales. Circuito de los Ajos. Circuito al lado de la vía del tren. Y momentos mágicos que hemos vivido allí y que se vienen con nosotros el domingo a correr la carrera. Y vosotros lo vais a ver aquí, en este canal. Lo vamos a contar. Y lo vamos a sentir, lo vamos a vivir y lo vamos a disfrutar. Nos vemos en el siguiente vídeo.